Y también subió María. Lo que pasa es que aquí se centraron en... Mira, ahí está, Dulce María. En la época de dulces. Sí, qué belleza. Qué chulada. En el camerino, la de Maite. Sí, porque todavía está recién nacida. Está muy chiquita. Y de hecho compartieron otros videos de Emiliano, el más pequeño de los hijos de Ana y que estaba en el público. Una cara cuando veía a su mamá en el escenario de emoción. Ay, que me encanta, me encanta la verdad. Oye, es que la producción es tan grande. O sea, uno se queda así, ah, ahora me imagino un niño chiquito y ver a su mamá arriba del escenario. Y darte cuenta que toda esa gente está ahí para aplaudirle. Pero no, de verdad que muchas felicidades. De hecho, RBD obtuvo otro lleno total en Miami, en el KCOS Center. Espero haberlo dicho bien. Tenemos imágenes exclusivas de muchos momentos, muy importantes. Sobre todo, y lo que hay que subrayar es la hermandad que va más allá del escenario entre todos los integrantes. Este reencuentro, sin duda, los ha unido más que nunca. Y sobre todo, en la última canción que interpretan ahí, bueno, demuestran lo bien que se llevan. También Anaí mostró que justo este es un momento como muy importante. Pero ellos están con la bandera LGBTIQ+, que pues para ellos es muy importante. La muestran con muchísimo orgullo porque siempre RBD ha tenido este mensaje de inclusión, de amarte por quien eres y no por lo que pretenden otros que seas, ¿no? Entonces, sobre todo por el mensaje que en su momento envió Cristian Chávez, ¿no? Correcto. Entonces, pues bueno, otro momento clave es este que estamos viendo cuando Anaí interpreta Sálvame, que se ha convertido en un himno para su público, además de que ahora, pues ya lo ven con otro significado después de las declaraciones tan fuertes que hizo Anaí cuando pues se abrió de los desórdenes alimenticios y todo lo que sufrió a raíz de ese comentario que le dijeron ahora lo hizo sobre una estrella porque normalmente lo hacía como en una luna y pues ahí le van variando, ¿no? Oye, yo los acabo de ver y gran parte del público que los va a ver son personas que pertenecen a la población o comunidad LGBTIQ+. No como Gloria Trevi, ¿eh? O sea, Gloria Trevi es la reina de la comunidad, ¿eh? Sí, claro, pero y pues ya los que somos esta rodada, ¿no? Porque empezamos viendo a los charitos. Exactamente. Oiga, y ahí precisamente ahí, en el conde se reencontró tras bambalinas con RBD. Hay que recordar que ella trabajó en la telenovela. Era mamá de Dulce María, de Roberta. Yes. Y le dio mucho gusto verlos, pues ella participó, como les decíamos en la telenovela, era la mamá del personaje de Dulce, de Roberta precisamente, y Ninel no dudó en tomarse fotografías en redes sociales y publicarlas, pero no la invitaron a subir, ¿eh? No la invitaron. A ver, vente a cantar mamá, ¿no? Este, no, no, después del Sálvame que hizo, mejor no, mejor a ella. Después de cómo le salió. Pero qué bueno que se llevan, que se llevan muy bien.